Hey gente pro de youtube, soy Char y en esta ocasión les voy a mostrar como cambiar las balatas o pastillas de freno de disco Bueno, al Ranger le hacían falta cambiar las balatas porque ya hacía un chillido que pues aparte de desagradable Indica que tus pastillas de freno se han acabado, que más adelante les voy a mostrar por qué razón hace este rechinido Las balatas son relativamente baratas y hay de pasta metálica y carbocerámica Que yo les recomiendo estas últimas, ya que las metálicas tienden a desgastar más el disco Las de carbocerámica son un poco más caras pero pues a la larga es mejor También tomen en cuenta que van a necesitar un opresor de pistones de calipers, como este que ven aquí Más adelante verán a detalle esto, también les puede servir un sargento, que me parece que también se conoce como prensa en C Yo no tenía ninguno de los dos y como el opresor costaba más barato, pues fue lo que compré Y bueno pues para empezar con este procedimiento, lo primero que deben hacer es aflojar los virlos de la llanta Una vez que estén flojos todos, pues ya pueden alzar el auto Como ven por fin compré estas torres que pues me fueron muy útiles para hacer este procedimiento Pero como ya han visto en otros videos, pues solía banquear los carros con barrotes o lo que tuviera a la mano Obviamente que fuera seguro, muchos utilizan rines que pues de todas las formas que no sea una torre, me parece pues la más segura Así que si tienes por ahí unos rines viejos, pues los puedes poner debajo del carro En el caso de este Ranger solamente tiene dos tornillos, que van puestos en las dos guías Este es un caliper tipo deslizante o flotante, que viene pues en dos partes Ahorita van a ver a lo que me refiero Esto es de lo que les hablaba, como ven sale una parte del caliper y la otra pieza queda montada Para cambiar las balatas basta con quitar esta pieza Como ven las balatas quedan ahí, que si necesitaran sacar el disco para rectificar, pues si tendrían que quitar la pieza que quedó Es necesario que colguen el caliper, ya sea de un alambre o que lo sujeten de alguna forma, que no quede colgando de la manguera de líquido de freno Esta al estirarse con el peso puede romperse y esto puede ocasionar una fuga de líquido de freno Lo cual es muy peligroso, pues es como si se quedaran sin frenos Y bueno, así de sencillo se extraen las balatas, no traen ningún tornillo, nada Solamente vienen debajo del caliper, quitan el caliper, la pieza que acabo de quitar y ya les pueden retirar Y la que va por el otro lado del disco, tiene esta laminita, se ve que hay un desgaste Es la parte que pega con el disco, que hace que al frenar haga este rechinido, que es muy desagradable Sería como un aviso que te dice que ya es necesario que cambies las balatas y que no debes tardar Pues esta laminita va haciendo como un surco en el disco, que pues no es nada bueno Pues para eliminar este surco tendrías que rectificar el disco Y muchas de las veces el disco ya no aguanta ser rectificado Yo no lo rectifique porque pues es tiempo y necesitaba el carro, ya después lo voy a hacer en uno de estos días Así que por ahora simplemente voy a montar las balatas nuevas así como está Pueden apreciar la diferencia y la verdad hay mucha entre la balata nueva y la vieja Para oprimir los pistones del caliper usando esta herramienta que yo compré Pues solamente se tienen que apoyar con la balata Deben oprimirlo de una forma pareja, tanto un pistón como el otro Hay unos calipers que solamente tienen un pistón, pues en ese pues no habría ningún problema Pero en este caso tenía dos, así que lo oprimía un poco de un lado y luego de otro lado Es un procedimiento muy muy sencillo, como les decía hace rato cambiar las balatas es muy fácil Lo difícil solamente es pues que tienen que quitar la llanta y banquear el carro Una vez que hayan oprimido los pistones del caliper ya solamente tienen que colocar las balatas nuevas y ponerlo Al principio no le calculé bien y pues me quedaba oprimirlo un poco más Y eso sería pues cambiar las balatas viejas por las nuevas También les menciono que pues cuando oprimen los pistones lógicamente están empujando el líquido de freno Si se les tira un poco por el depósito es normal, fue exactamente lo que me pasó a mi Esto les diría que conforme se van gastando las balatas se va ocupando cada vez más líquido de freno para empujar los pistones Es por eso que poco a poco el líquido de freno va bajando Si les pasa esto no se preocupen, no es nada grave Solo recuerden que tienen que enjuagar muy bien con agua las piezas por donde se derramó el líquido de freno Algunas balatas vienen con esta grasa sintética que también es conocida como grasa silenciadora Solamente tienen que poner un poco en el lado de la balata donde tiene la laminita Donde tiene la parte metálica, no la parte que tiene contacto con el disco Y también lo pueden poner en las guías Aunque no hay problema si no lo usan Se supone que es solamente para silenciar los ruidos que podrían tener Y ya lo que les quedaría sería pues volver a poner el caliper Como se dan cuenta es un procedimiento relativamente simple No es que necesiten mucho conocimiento de mecánica para hacer este tipo de cosas Solamente pues un poco de tiempo, herramienta que es básica Y pues las ganas de querer hacerlo Espero que hayas aprendido algo nuevo No olvides suscribirte si no lo has hecho Este fue un video más de Econ Machine Recuerda que soy Char y hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.